Tiene la palabra el asambleísta Fernando Vélez. Gracias señora presidenta, señores asambleístas, señoras asambleístas. Con el permiso de ustedes, voy a expresar el informe de minoría presentado por mi persona porque mediante boletín de prensa número 1087 de la Asamblea Constituyente de fecha 23 de mayo del 2008 se informó a la ciudadanía en general que en febrero del 2009 debería estar lista la portabilidad numérica. Este hecho no sucedió y afeneció el plazo. Una vez más, el CONATEL mediante resolución debidamente motivada por una sola vez podría prorrogar el plazo final hasta máximo 180 días. Nuevamente, incumplieron las operadoras este plazo fijado. Y ahora, con fecha 29 de enero del 2009, se prorrogó nuevamente un plazo de ejecución definitiva de portabilidad numérica por 180 días más contados a partir del 18 de febrero del 2009, plazo que venció el 16 de agosto del 2009. En resumen, las operadoras han venido pidiendo plazo, plazo y plazo y nunca han cumplido con el mandato constitucional. Es por esa razón que yo me he permitido hacer este informe de minoría pidiendo que se añada, en la parte pertinente, que se le ponga una multa porque no se puede dejar un artículo suelto sin el cumplimiento de la obligación que tienen las operadoras. Es por esa razón que en el informe final que he presentado manifiesto que en caso de incumplimiento a la presente ley por parte de las empresas de telecomunicaciones móviles se les impondrá una multa equivalente al 10% del monto total de su contrato con el Estado ecuatoriano por prestar dicho servicio. Lo que quiero decir, señores y señoras asambleístas, es de que es necesario ponerle el cascabel al gato porque estas empresas operadoras de teléfonos celulares no pueden seguir pidiendo más plazos aquí a la Asamblea o a la Presidencia de la República que mandó el oficio para que se le extendiera dicho plazo. En ese sentido, a más de ello, pienso que la portabilidad numérica lo que hace es permitir que cada ciudadano tenga su propio número y en ese momento van a dejar de existir porta, movistar o alegro, lo que significa que los servicios por interconexión podrán ser desconocidos por todos los ciudadanos porque ahora es directamente a la persona. Por poner un ejemplo, usted, señora Presidenta Irina Cabezas, tendrá su número de portabilidad como Irina Cabezas, pero nadie sabrá si ese número le pertenece a Porta, a Movistar o a Alegro. Es por eso que pido que se añada una parte en la cual se ponga una indicación audible. ¿Para qué? Para que por medio de la indicación audible todas las personas puedan saber a qué operador están llamando y en ese sentido se beneficie al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque cada servicio de interconexión por minuto cuesta de 14 centavos a 25 centavos de dólar. Esto va a permitir que las operadoras de telefonía celular, en el desconocimiento de las líneas que tienen todos los ciudadanos, van a tener que pagar un servicio de telefonía celular extremadamente caro y el beneficio exclusivo va a ser para las operadoras de celular, más no para el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, pido que se añada en la parte pertinente, como así se lo ha dicho, que el CONATEL dentro del ámbito de sus competencias dispondrá mediante resolución motivada que las operadoras de los servicios de telecomunicaciones móviles obligatoriamente y sin costo para el usuario implementen en sus sistemas un mensaje audible para que sus usuarios puedan en todas sus llamadas identificar a las empresas operadoras. El plazo en el que las operadoras implementarán sus sistemas no podrá ser superior de 270 días. Este es mi informe de minoría, señora Presidenta, y pido que se acoja y se añada, porque no podemos dejar al aire libre sin una sanción el cumplimiento de la obligación que tienen las telefónicas con nuestro país y además de eso debemos de beneficiar al pueblo ecuatoriano para que sepan a qué operador están llamando y no sean excesivamente costosos todas sus llamadas. Muchas gracias.